Nuevos elementos hay a esta hora, buenos días. Así es, muchas gracias compañeros, me acompaña Melvin Duarte, portavoz de la Corte Suprema de Justicia. Y es que este día un juez de jurisdicción nacional está continuando con la audiencia inicial para el comisionado de policía, Leonel Sauceda. ¿Qué se espera de la misma para este día, Melvin? Sí, muy buenos días. En efecto, ya se encuentra en desarrollo esta audiencia inicial en la cual se está presentando una mínima actividad probatoria de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Penal en la causa que se sigue al comisionado general, Leonel Sauceda Guifarro, y a su esposa, Patricia Estrada Pacheco, por la presunta comisión del delito de lavado de activos, de acuerdo a lo que fue establecido en el requerimiento fiscal presentado por el ente acusador del Estado. Estaremos a la espera del desarrollo de la misma, recién hace una hora aproximadamente inició, no sabemos la cantidad de elementos de prueba que pudieran ser debatidos para esta fase procesal, y estaríamos pues solamente esperando cuál será la resolución del juez, no sabemos si puede ser este mismo día o el juez que conoce la causa, el juez competente, podría necesitar un tanto más de tiempo para dar su resolución, esto lo sabremos ya con mayor propiedad en horas de la tarde. De igual forma, el mismo proceso para su esposa. En efecto, es por el mismo delito y en función de ese delito que ha sido señalado en el requerimiento fiscal, pues deberá desarrollarse los elementos de prueba que están siendo presentados, y en base precisamente a esos mismos hechos relacionados con este delito deberá ser la resolución una vez que se realice el análisis jurídico de parte del juez competente. Bien, muchas gracias a Melvin Duarte, portavoz de la Corte Suprema de Justicia, y de igual forma estamos ampliando más detalles debido a que el día lunes inicia un nuevo proceso contra Mario Zelaya, luego del descalabro del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Con este informe, en cámara de Manuel Rojas, les informo Nirvana Velásquez. Bien, gracias a nuestra compañera Nirvana.